Omar Ramírez, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras. ¿Cómo están las cosas al interno del partido luego de... hay divisiones, luego de la junta nominadora y esos temas que están al interno del Congreso? Buenos días. Buenos días, gracias Gustavo. Primeramente quiero felicitarlo por ser hoy el día de sus cumpleaños, que Dios me le dé muchos años más a un buen periodista como usted. Con respecto a tu pregunta, te sabré decir que no, estamos tranquilos. Yo creo que el Partido Salvador de Honduras ha demostrado que dentro de nuestro partido existe la democracia, la libre expresión y pensamiento se le respeta a cada uno de los diputados. Es por ende que es normal que algunos disidentes quieran dividir el partido, pero como jefe de bancada ya hemos tenido en otros proyectos de ley compañeros diputados que no han votado conforme al lineamiento que la mayoría de los diputados de la bancada creemos, así que se respeta. Mañana puede ser otro, puedo ser yo que no esté de acuerdo con algún tema. Lo importante es que nuestro presidente Salvador de Honduras nos establece los lineamientos, pero nos dice, les sugiero que podemos hacer esto. Es una sugerencia y la bancada, como bancada, lo toma o lo deja a bien. ¿Ha circulado algunos rumores de pedidos de expulsión del partido? Bueno, eso es normal. Yo creo que existen grupos disidentes en el partido Salvador de Honduras que están, los he escuchado mencionar, estamos hablando de Macotos, Henry Osorto, pero se les respeta, es la opinión de ellos, no la opinión en sí del directorio o la parte oficial del partido. ¿No se logró una junta denominadora despolitizada? Lastimosamente no se pudo, hicimos el intento, y bueno, está el ejemplo de Chile que acaba de subir a su constitución, lo que nosotros estábamos pidiendo, independencia para elegir los poderes del Estado. Ahora lo que queda es cuidar, vigilar el proceso y la responsabilidad que tienen las juntas nominadoras. Muy amable. Gracias, como siempre, muy amable el diputado Tomás Ramírez. Regresamos a los estudios en la capital. Buenos días, compañeros. Gracias.